Si alguien pregunta así como lo hacemos, se viene a la hora La mejor pieza de México ¿Qué? ¡Hombre! ¡Hombre! A ver como van a salir ¡La mejor de México! ¡A todos de la Ciudad de México! ¡Saludos a la raza que no vino aquí! ¡Saludos a toda la raza que se vengan a la prueba Caramba! Saludos a invitar a toda la gente aquí de Los Altos que nos vengan a acompañar aquí a estas fiestas patrias aquí de septiembre de 2023 ¡Gracias! ¡Pero el 16, Frankie! ¡Aquí los esperamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Saludos 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 Ya regresaste Bueno, pues yo soy Franky López y pues oficialmente empezamos ya la cuarta cabalgata o la quinta cabalgata una o la otra, bueno no importa, pero aquí andamos ya oficialmente. Vamos a ver cómo se va a poner el día de hoy, el show, pero como diario se va a poner bien chingo, pues qué más, es Arandas. Quedan ya todos a los cabalgantes. ¡Saludos! Bueno, pues vamos a dar una vueltecita por acá, a ver qué rollo, a ver qué vemos por estos rumbos. Miren, hasta ahorita la verdad está calmadón eso que no llovió, se vio como que quería llover, a lo mejor por eso no salió tanta raza hasta ahorita, ya veremos en un ratillo. ¡Ey! ¡Casi me matan! ¡No te grazas! ¡Ey! ¡No te asustes! ¡Saludos! ¡Échale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, a ver! ¡Empieza el video! ¡Ey! ¡Qué gusto saludarte Franky! Aquí estamos disfrutando de las fiestas de Arandas, increíbles como en ningún lado. ¡Saludito a Franky! ¡A ver! A mí ahorita casi me llevó un caballo, pero eso es parte del oficio, ¿eh? No se preocupen. Buenas noches, pues estamos disfrutando aquí tenquila Don Nacho, en esta ocasión de la presentación blanca. Los invitamos aquí a la vinatería de La Gorda. Les comentamos que hoy los tenemos en promoción, la botella está en 400 pesos. Y les estamos regalando un reflector de dos litros y los hielos. Ahorita nos vamos a arrimar un poco aquí al centro. Vamos a... Acá ya se está llenando. Yo estaba diciendo que no había mucha gente y no, qué chingados, ya. Ya se está poniendo lleno el show por acá. Y ahora sí vamos a dar a... Vueltecita. Óigame, compa, discúlpeme. ¿Me pudiera dar direcciones aquí para las fiestas de Arandas, por favor? No español. ¿No español? No. Porque usted se ve europeo y me gustaría saber. Pero miren nomás, ya se está llenando cada vez más y más de... De gente por acá. Vamos a... Miren nomás. ¡Qué de raza! Bueno, imagínense cómo va a estar aquí el 16 de septiembre. Sí se va a Jambar, vamos a ver. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Agui, López! ¡Al López! ¡Al López! ¡Miren más que de gente ya hay por acá, eh! Esta cosa sí se... Oficialmente sí se va a poner bien chingón la... La cosa por acá. Es que se va a poner un desmante por estos rumbos para el 16. Esta ya es oficialmente la última cabalgata. A ver, a ver, ¿cómo nos lo andamos pasando hasta ahorita? De puro lujo aquí en las citas de Arandas con el buen Frankie López. Saludos. ¿Mándale un saludo a alguien o qué rollo? A ver, a ver. Saludos a toda la banda del extranjero que nos está viendo por allá en Califas, en Chicago. Sufriendo ahorita, diciendo chingazo, vente. Mira nomás cómo sufre. Quería norte. Quería norte, ándale. Quería norte, ándale. ¿Qué doles? ¿Cómo andas ahorita? Arre. Para que vean de acá cómo andas de gente, la verdad. Está bien lleno, ¿eh? Un rato les voy a sacar el drone para que tengan la oportunidad de ver a toda la gente de lo lleno que está. La verdad que está muy... Mirad. Pero miren nomás, ya nomás prepárense para el 16, porque el 16 va a estar... Jambadísimo. Déjale, sigo. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Y, sigo. ¡Saca el dron! ¡Démosle saludos! ¡No le sufras! ¡Compártelo! Por si cualquiera que lo esté viendo ahorita este en vivo y directo ¡Andas muy calladito! ¡Muy calladito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya para de tomar fotos! Nada más que de gente, si gente está preguntando ahorita Esa es la cabalgata, la quinta cabalgata Que pues oficialmente ya va a ser la última hasta el 16 de septiembre Que se va a hacer un matallito Un matallito porque más queremos, como le sufrimos por acá Pues oficialmente ya tiene que realizar y la creminación Y toda clase para Melas vas abrir y disfrutar Y así sentirías para vivir para si venir con la españa y 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 se puso bueno y más porque no nos cayó nada de de saludos como andamos este miren nomás como bailan eh para que sepan y bueno aquí tenemos a Don Efra bien relax que más quiere saludos saludos como andamos no se asuste echele saludos 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 Aquí la gente bien contenta, lo más importante por acá. Saludos! Lo bueno es que andan todos juntos. Gracias por ver el video. El clima nos favoreció y se puso perfecto. Ya me imagino ahorita con el drone cómo se va a ver de aquí hasta allá. La gente empezó a salir con la gente. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ah, ya! ¡Más, aguas! ¡Más, aguas! y la banda o quechua, nomas puro humber cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijos, no lo ven camineta o en las hijas oye bonito incrementar mi cabrón, incrementar para que camineta échale, échale la raza anda bien contenta ya, miren nomas pero Mario saludos, como andamos y la tomadera que? vamos échale, tomale, se acaba jajajaja saludos esta lo chido de aqui la verdad, la gente como se divierte cada año aqui en estas de septiembre, miren nomas el tamaño de ese caballo saludos, como andamos? agarre damn miren nomas el caballo ese caballo grandisimo échale, échale, saludos adiós bonito, andan muy cállidos cállados jajajaja se ha cruzado el chino y bueno, si se ve muy chido. Primero nomás de aquí hasta allá. Aquí, pero damn que de caballos. Se salieron todos en esta ocasión, la verdad. Qué chingón. Que hayan tenido tanta oportunidad de venirse. Miren, aquí van a pasar a cruzar la gente, así que con cuidado. Una cosa que he notado es que cada año más y más mujeres andan cabalgando. Que chingón, eh? Que traen sus buenos caballos. Por acá. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! bien y todo como se ve se llenó da imagínate ya para el 16 aunque se haga más largo échele compa para que se vea saludos a ver nomas que bonito baile bonito baile esta rienda Y ya solo de aqui hasta ya Saludos como andan? Ande No se deje pero miren nomás, así es como se ve la calle ahorita con todos aquí echando un caminadita por ahorita y echando tequilita en todos estos lugares saludos bueno yo le voy a echar una caminadita por acá porque ya vienen todos los cabalgatas como que están atorados acá en la cabalgata pero les voy a dar una vista de como se ve todo ahorita de aquí en este momento la verdad que se está poniendo muy chingón para todos los que no pudieron venir ese año pues para el otro año para que se venga por acá miren nomás como se ve ahorita de gente la verdad una jambada muy muy lleno aquí ya están para que se vengan a servirse y ponerse chidos no era verdad que chingón aquí ahorita antes de que se se jambé por esos lados vamos a caminar por acá acá está y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Si alguien algún día se pregunta cómo tienen aquí las bandas la verdad, así es como las arman ¡Eso! ¡Diviértense! ¡Eso! ¡Eso lo va a hacer! ¡Eso lo va a hacer! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Cómo sufren! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Mierda más a este caballo! me mandaron a cuidar a mis niños y aquí los traigo a mis pistoleros a cuidarlos a cuidarme y un saludo a invitar a toda la gente aquí de Los Altos que nos vengan a acompañar a estas fiestas patrias de septiembre de 2023 gracias Frank, que estés bien un abrazo para toda la gente un saludo a todos de la Ciudad de México saludos ¿cómo andamos? andale pues saludos saludos a Hugo hasta México saludos miren nomás la clase de caballos que tenemos aquí saludos 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 para que bailen para que sepan no para que sepan que si los ponen a bailar aquí que facilito ahorita ya tenemos que unos 3000 caballos saludazo saludazo como andas como andan hasta ahorita muy chingón yo no sé pero yo pienso que me voy a tener que subir a un carro o algo a darme mejor una vueltecita y después saco el drone para que más de ustedes disfruten de cómo cómo se ve dando la vuelta si alguien algún día pregunta si vale la pena venir por estos días los jueves pues miren nomás échale échale saludos como andamos aquí con la tequila el sentinela a ver quién atrapó en esta ocasión y eso es lo sanchita la buena eso aguas 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 saludos saludos y yo les comandamos ya lo sacaste saludo aquí a toda la gente estamos en arandas vengan a divertirse y échenle ganas que el mundo se acaba saludos 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 como andamos saludos para cuando vengan aquí miren aquí están a diarios están disponibles a servir tequila y todo eh y como andamos saludos ciudadano aquí no va para que sepan como nos la pasamos aquí el último el último de todos hey, pura plática muévalos, muévalos sácalos, sácalos a la chingada a ver, a ver, dame flanque un saludo a todos saludo a todos los cabrones de California y de Chicago que le están sufriendo que sufren, aquí es vida no chingada gracias, ranque así nomás para que sepa la gente a ver, ¿cómo andamos? mandales un saludo un saludo a toda la gente de a caballo venganse por andas, siren aquí como se pone el último día ya nos queda el 16 pero siren, esto es una prueba de lo que viene bueno, cuando andan aquí en las fiestas de Arandas ¿qué es lo que tienes que hacer? beber, tomar beber más y más echar vino ¿y tú? ¿tú qué opinas? ¿echar vino? ¿o de qué me hablas? como andan aquí en las patas del caballo que Manuel Juárez adora despido su molestad despido su molestad despido su molestad ¿cómo andan mi Frankie? aquí invitando a toda la gente que se venga a los jueves de caballo bienvenidos a Arandas pero el 16 Frankie aquí los esperamos ahí tienes el segundo jaja 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 ay 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 miren nomas saludo hola 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 jaja jaja échale 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 jaja 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 estos pueden entrenar desde aquí así se hace ¿verdad? jaja jaja saludo ay no lo hubiera reconocido a ver a ver mándale un saludo a toda la gente aguas 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 no toquen parece que no traemos caballo pues que se vengan a las fiestas de Arandas a disfrutar esta tierra bonita colorada tierra de beneficio de gente trabajadora que se vengan aquí a disfrutar gracias Frankie años jaja chen ¡Señor! ¡Puro gas que traigo! ¡Saludos! ¿Cómo andamos? ¡Brande! ¡Eh! ¡Andas muy calladito otra vez! ¡Qué rollo! ¡Saludos! ¡Bajas! ¡Para que vayan a la ronda de la clase de caballos que tenemos por aquí en estos lugares! ¡Échale aguas! ¡No se me asusten por qué! ¡Wow! 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 ¡Saludos! ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¿Alguien? ¡Hey! ¿Y cuándo vamos otra vez a la... ¡Mañana 11! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Cada vez! ¡Fuckin' caballón! ¡Eh! ¡Calladito! 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 ¡Aguas Miguel! ¡Me llevan! ¡No, no, no, no! ¡Para que vayan! ¡Para que vayan! ¡Suscríbete! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Al 100? ¿Cómo andamos? 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 ¿Qué animado o qué? A ver, a ver... ¿Qué precipita? ¿Cómo andamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Échale, Adriana! ¡Échale, Adriana! ¡Échale, Adriana! ¡Échale, Adriana! ¡Échale, Adriana! ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¡Muy, muy bien! ¡Arre, arre, arre! ¡Ah, no más! ¡A ver, cómo andamos, Pichica Marena! ¡Cucho! ¿Cómo andamos, Arqui? ¿Andas bien o qué, chingao? ¡Arre! ¡Échale, saludos! ¡Saludos! 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 ¡Saludos, Adriana! ¡Échale, Franky! ¡Cómo andamos? ¡Bien! ¡Échale, échale! ¡Para que sepan cómo se baila aquí! ¡Saludos, Franky! saludos saludos como andamos? para que sepan como bailan aquí pero también no te lo lleves échale, échale, échale eso, ahí andamos muy calladitos bonito pues saludos 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 echa tequila a ver, a ver, échale vamos! no te subas todos como andamos? ya se te acabo el tequila que rollo ya se te acabo el tequila Saludos, ¿cómo andamos? Saludos, ¿cómo andamos? Saludos, ¿cómo andamos? Que la fiesta siga, que no hay problema aquí, la raza les vale, echen tequila, echen chon. ¿Lluvia o no lluvia? No importa, saludos. A ver, lo bueno es que a ustedes no les afectó la lluvia, ¿verdad? Nada, mi amigo. Para eso es, ¿verdad? ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren? ¡Eh, chale, compa! ¡Eh, viste! ¡Ánimo! ¡Despiértate! ¡Ay, ay, ay! ¡Arre! ¡Échale! Están llegando como que ya valió. ¡Ese, compa, traes caballo! ¡Eh, el agua no te afecta, ¿verdad? ¡Compita! ¡Eh, ni el agua les para! ¡Eso! ¡Saludos! 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 Aquí no llueve Aquí no más nos corren Pero de la lluvia no nos fuéramos Saludo a toda la raza que no vino La raza que no vino aquí no estamos aguantando la lluvia Chica suente y ya empezó a llover Alrededor de unos 3 mil caballos Tuvimos en esta ocasión ¿Y qué es lo que hacemos aquí en Aranda Salisco cuando venimos? Pistear, pistear y pistear nomás Pero a la chingada que lluvia y que nada, ¿verdad? Aquí andamos tranquilo La lluvia no nos para ¡Arre! ¡Eso es! ¡Salud! ¡Arre, arre! ¡Agárrelo! ¡Ey! ¡Muy grande ese caballo! ¡Si lo dejaron entrar! ¡¿Cómo andamos?! ¡¿Cómo andamos?! ¡¿Cómo andamos?! ¡¿Cómo andamos?! ¡¿Cómo andamos?! ¡¿Todo con calma?! ¡¿Todo con calma?! ¡¿Todo con calma?! ¡¿Por el agua?! Aquí el este son las 11 Cuando empiezan a correr Ni la lluvia nos ha parado ¡¿Eh?! ¡Estamos jugando?! ¡Ya nos corrió la lluvia! ¡¿Qué rollo con eso?! ¡¿Qué rollo con eso?! ¡Chinga sube! ¡Oye Pelayo! ¡No se asuste! ¡No más quiere tacos! ¡No le gustan las cámaras! ¡No le gustan las cámaras! ¡Quieres! y ahí es como terminamos los últimos cuadros de cabalgata bueno y aquí estamos los últimos cabalgantes a ver como van a salir saludos ya van a estar saliendo como andamos ya fue todo por esta vez